Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida, si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras, me incitas a pecar Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar, y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocuparte si hay más Porque sé que por la forma en que me miras, me incita a pecar Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar, y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocuparte si hay más Porque sé que por la forma en que me miras No lo voy a dudar, contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Tu cuerpo me pone a pecar, hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino, daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos de mi mente no se borran Matamos las ganas nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino, daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos de mi mente no se borran Matamos las ganas nunca se ahorran Dicen no sabes como complacerte, por eso siempre me llamo para verte Y yo no te saco de mi mente, adentro de ti que rico se siente No se va a enterar de todas las veces que tú y yo nos comemos Apaga el celular, por si se da cuenta que no venga a jodernos No se va a enterar de todas las veces que tú y yo nos comemos Apaga el celular, por si se da cuenta que le metemos los cuernos Por la forma en que me miras, me hicitas pecar Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como no conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más, porque sé que por la forma en que me miras Para los pibes y las pibas, soy mi guaco, no sé si Para vos Quiero que lo bailen, quiero que me sigan La toma no arriba y que nadie se persiga ¡Altajea! ¡Va, va, 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 va! No creo en el pecado, pero hoy quiero pecar Avísame cuando se vaya para irte a buscar Solo déjate llevar, nadie se va a enterar Infieles seamos, solo entre nosotros se va a quedar Por la forma en que me miras, me hicitas pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más, porque sé que por la forma en que me miras Me hicitas pecar Dime y te salgo a buscar ¡Va, va, va, va! No me voy a preocupar de si hay más, porque sé que por la forma en que me miras ¡Va, va, va, va ahora! Es que no se palma, se pone la gorra Son de guacu Sí, sí, sí Como dice guacu Para los pibes y las pibas ¡Alta gira! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va!